¡Hola! Yo soy Flory de World Vision y hoy les traigo una idea muy divertida para hacer en casa, ejercitarnos y sacar todo el aburrimiento de nuestro cuerpo. Hace unos días estábamos jugando a las adivinanzas sobre animales. Hoy les propongo que juguemos a imitar cómo se mueven estos animales. ¡Muy bien! Ahora vamos a empezar con la mariposa. Para eso vamos a colocar un pie delante del otro, ponemos las manos sobre ellos y movemos despacio las piernas, como si fueran las alas de la mariposa. Ahora cruzamos las piernas, nos colocamos en cuatro apoyos y vamos a respirar y a meter toda la panza como un gato enojado. Y lo volvemos a repetir otra vez, estirando todo a la espalda y volvemos. Ahora vamos a colocar las puntitas de los pies y estiramos las rodillas fuerte fuerte todo lo que podamos. Vamos a sacar un piecito y lo sacudimos y ahora el otro. Ahora vamos a bajar despacio con las manos, las colocamos a los lados de los hombros y estiramos fuerte con los hombros hacia atrás. Y podemos ver hacia un lado y hacia el otro. Bajamos despacio, estiramos las manos y vamos a balancearnos arriba y abajo como si fuéramos un pescado en el agua. Nos vamos a colocar con los pies a los lados y vamos a dar pequeños saltitos de rana. Ahora levantamos la cola del piso, subimos los pies en puntas y vamos a caminar mano-pie, mano-pie, como un cangrejo. Ahora subimos de nuevo con los pies, estiramos bien las rodillas y vamos a balancearnos mano-pie hacia adelante sin doblar las rodillas como los piecitos de un elefante. ¡Excelentes chicos y chicas! Espero que hayan disfrutado tanto como yo hacer todos estos ejercicios. ¡Nos vemos! ... ... ... .... ... Gracias por ver el video.